Centro Médico Doctor Macías La clínica urológica del Doctor Macías reabre sus puertas por medio del urólogo Doctor Blanco Rina. En el Centro Médico Doctor Macías realizan tratamientos con anestesia local en la propia consulta, tales como circuncisiones, exéresis de lesiones cutáneas a nivel genital, curas de heridas. Todo ello intentando que el paciente se encuentre lo más cómodo posible. Clínica urológica del Doctor Macías en calle Infante Don Fernando 32, primero C, Antequera. Clínica urológica del Doctor Macías 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 No veas la tonta, se quita la ropa, me besas la boca Hijo, tú va bien, no vayas a cambiarme que tú vas muy bien Vale, yo no veo a ninguna que me pierdo y me pido Porque si le hago una, me muero, vamos Y me dijo, cura, tú estás perdonado Lo que a ti te pasa es que eres un hombre muy enamorado Te va la excursión y te te toman el juicio y el ladrón Porque el juicio y tú estás, todos los pecados Te ve a la barra, me dejé caer Venga niño, que juicio y cito, el menos que un soto o menos y te La mitad se me ha olvidado, a confesarme otro vez Vale, no veas la tercera Me pasa su vera, la no se entera y es viva cantera Hijo, tú va bien, no vayas a cambiarme que tú vas muy bien Vale, adoro a la cuarta La amo, amanta, la fuerza me falta y nunca se jacta Hijo, tú va bien, no vayas a cambiarme que tú vas muy bien Vale, yo no veo ninguna que me pierdo y me pido Porque si le hago una, me muero, vamos ¡Vamos entrando en calor! ¡Vamos! 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 Para la UN S3 ¡Esta lumpa es postura! Me viene el ojo perdido Y llega el Mark Lodio notura ¡Oh! Cuide la ceca AREconvenido ¡Vamos! Assyante FPgi que hace queda dos mandales De antes que eras dos manjares, cantando mi apre volar De antes que eras dos manjares, cantando mi apre volar De antes que eras dos manjares, de antes que eras dos manjares Y un bollete de San Roque, en el mundo sin cuales Con acentitos traídos, como los ponía mi madre Como los ponía mi madre, una mujer soberana Cabe juntar la mañana, los bolletes de San Roque Que en el mundo tiene paz